Cruzando la mar por ti Me arranco un suspiro al viento Cruzando la mar por ti Me arranco un suspiro al viento Si lo encuentras por ahí Si lo encuentras por ahí Le dirás que me contento Con que te acuerdes de mí En cada día un momento Con el agua que corría Llevando espuma y arena Con el agua que corría Llevando espuma y arena Así fue como nacía Ay la 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 Así fue como nacía En el mar una sirena En el mar una sirena Que por siempre cantaría Música 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 Encantada petenera, labios de flor de cerezo Encantada petenera, labios de flor de cerezo No seas ingrata de veras No seas ingrata de veras Acércate y dame un beso Acércate y dame un beso Ya verás lo que te espera Música